¿Qué decías, Pia? Que con Juana se portó muy bien ayer. ¿Cómo no me la voy a portar bien? Al mic, al mic. ¿Pero no está así? ¿Cómo no me voy a portar bien? Perdón. ¿Cómo no me voy a portar bien con Juana? ¿Opiran bien? Sí. Yo comí poquito, porque hay mucho fiambre ahora en la televisión, chicas. Por todos lados hay fiambre. Yo comí poquito porque con los nervios... ¿Y qué como? Pero me cae mal. Con los nervios de la novela.